aquí nos hemos venido al parque de perros con la perrita trufa que ya es una perra conocida pero además un perrito nuevo que el perrito doggy que este perrito es nuevo pero es muy bueno es muy bueno esto aquí es muy bueno con trufa y con trufa trufa y doggy los dos mira qué bonito es mira qué bonito es ay qué cara más guapa tiene el doggy y mira aquí mira y triunfa que le gusta trufa le gusta bueno aquí tenemos los dos perros ellos me siguen todo mi pro un lado rufa siempre ellos me siguen a que sí trufa trufa uy que va a ser caca eso no lo grabo